Hicimos lo mejor que pudimos el día de hoy y lo importante es la victoria, sea como sea, bonito o no, logramos la victoria lo más importante y también felicitar a Géminis porque tiene muchas variantes ahí dentro de su juego y nos puse en momentos bien complicados durante el partido, pero ya sabíamos que no sería fácil y bueno, tratamos de traer la victoria para nosotros. ¿Qué importante era ganar hoy para el partido la otra semana? Cada partido es importante, no hay pensando hoy para que la próxima semana no. Hay que vivir el día de hoy, lograr la victoria de hoy y ya, ahora cambiamos la llave y preparamos para el próximo partido. Muchas gracias. Un balance general del equipo Valencia-Lima en esta segunda etapa. Vamos muy bien, el equipo tiene muchas victorias, el único partido que perdimos fue con la San Martín y fueron 3-2. Así que el balance es súper positivo para nosotros, son detalles que tratamos de conseguir ahí cada partido y el próximo partido será muy interesante también. No, como comentaba, Géminis tiene muchas variantes, en determinado momento la central está jugando de opuesta, la punta está jugando de centro y entonces eso te complica porque como hay muchas variantes tú tienes que estar todo el rato adaptándose y el juego de bolo y todo lo saben, es muy rápido. Hay personas en segundos que tienes que tomar una decisión. Entonces felicito al equipo de Géminis que jugó muy bien el día de hoy y con sus variantes ahí lo puse en momentos complicados. ¿Crees que definitivamente el equipo ya se encontró o de repente creen que ya están como favoritas en ese torneo? Nosotros no, creo que no hay favoritos si hasta el último momento pases la pelea, ¿no? Todo es, como a ti, tiene un buen equipo, regatas, tiene un buen equipo, no hay partidos fáciles. Así que nada, hay que seguir con la frente y auto, seguir trabajando y al final de todo vamos a ver quién va a salir con la frente. Así que para que la gente venga al próximo partido ahí en el día domingo y que esté apoyándonos que será un buen espectáculo para todos. Así que lo agradezco, gracias.